Una de las, creo que de las anécdotas interesantes es que en el proceso de selección de NASA, bueno, primero comenzaron 80 mil, un año después eran 8 mil, seis meses después eran 60. Y cuando ya quedaron los 60, el último examen era tener a todos estos astronautas, a Aldrin, a Armstrong, y explicarles a ellos por qué él quería ser astronauta. Y esa fue la prueba final para seleccionar a los astronautas. Y seguramente que funcionó porque entré. De todas maneras, ¿qué le contaron de la luna, de ese viaje al espacio, qué detalles, qué nos puede compartir? ¿Qué puedes compartir con ellos sobre su misión a la luna, sobre el Apolo 11? Bueno, él sabe casi que cada detalle desde el momento en que salieron desde el Kennedy Space Center hasta que llegaron a la luna. La gran pregunta tiene que haber sido para ellos, yo me imagino, ¿vamos a poder volver? Porque se sabía cómo lanzar, se había hecho, se había hecho antes, ¿no es cierto?, lanzar naves al espacio. Pero alunizar, salir de la luna y volver, era algo que jamás se había probado y no había cómo probarlo. Sería que ellos, would they have had the question of, are we going to be able to come back? Because launch from the earth, it had been done many, many times, but not returning. Everything they did was all new. Todo lo que ellos hicieron era nuevo. ¿Y cómo fue caminar en la luna? There were two or three or four times in Apollo 11 where they almost made the decision not to go any further. Así es. Hubieron varias instancias durante el Apolo 11 donde casi que toman la decisión de no continuar. Ah, wow. Eso ya cerca del momento en que se iba... Inclusive en segundos antes de aterrizar, en el lugar donde se suponía que ellos iban a aterrizar, Neil Armstrong vio que había rocas muy grandes y que además había un error de cálculo. Por lo tanto, él tomó la decisión y se arriesgó a ponerle toda la velocidad posible hasta tratar de encontrar un lugar donde aterrizar y tenía el limitante de que se le estaba acabando el combustible. La frase de Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Él la tenía pensada, la tenía escrita, fue improvisada, porque bueno, es una frase que quedó para la historia. Sí, él sabía lo que iba a decir, pero creo que más nadie sabía lo que él iba a decir. La gente estaba preocupada de qué es lo que va a decir Neil Armstrong cuando llegue. Y hoy, por ejemplo, un niño en Chile que desea ser astronauta, ¿puede realmente llegar a serlo? Si, yo sí creo que lo pueda hacer y le digo siempre a todos los chicos en todo el mundo, digo, si ustedes quieren lograr algo, crean en que lo pueden lograr y tengan ese objetivo siempre en mente. Yo crecí en un pequeño pueblo, en un pequeño estado, en un pequeño pueblo en el estado de West Virginia, que es un área solamente de minas de carbón, ahí no hay más nada, y llegué a hacer astronauta. Si yo lo pude lograr, cualquiera en el mundo lo puede lograr. Lo más importante es educación. Y el poder mental que también hace referencia. Y creer en uno mismo. Y creer en uno mismo. Absolutamente. ¿Hasta cuándo se queda en Chile? ¿Cómo las personas pueden tener contacto con él? ¿Por qué es una oportunidad? ¿Until when you're going to stay in Chile and how people can contact you? Ah, oh, well, you'll have to tell them where we'll be. We're going to be talking to school children today and tomorrow, and I think Saturday and Sunday I have an opportunity to tour. So we're going to see some of Chile while I'm here. Sí, hoy y mañana vamos a hablar con algunos chicos de escuelas, también con agencias de turismo, y sábado y domingo voy a estar conociendo Chile. Así que lo he visto desde el espacio, así que ahora lo quiero ver desde la tierra.